escenas como éstas son cada vez más comunes se ha determinado que el modo de operar de los sicarios es el mismo en estas imágenes se observa la forma en que operan en su máxima expresión estos sicarios en la mayoría de los homicidios viajan en motocicleta siempre actúan en pareja y mientras uno baja a cometer el homicidio el otro espera en la moto para emprender la huida pero qué es lo que hace que estos sujetos usen este modo de operar lo que hace es que ellos simplemente tengan una movilidad más rápida que en un vehículo movilizarse dos personas pues se requieren dos personas claramente una persona que maneja el vehículo y otra persona que pues cometa el acto como tal en este caso mucho de lo que a permite movilizarse y desaparecer un vehículo que es más pequeño que un automóvil pues es justamente una motocicleta y además movilizarse también de forma más rápida y en altas horas de la noche este tipo de homicidios en establecimientos comerciales comenzaron a registrarse desde el 4 de febrero y ya en lo que llevamos del año se presentaron 11 homicidios de este tipo en locales dejando 14 personas fallecidas este vídeo muestra los momentos de terror que vivieron las personas que estaban en un centro comercial en zapote el pasado 5 de abril cuando un hombre que estaba en una de las mesas fue acribillado el pasado 7 de julio los hijos de eduardo vargas un reconocido cantante nacional perdieron la vida mientras estaban en una actividad familiar en un bar otro de los homicidios donde hubo una motocicleta involucrada fue el del joyero en liberia la semana anterior los vídeos muestran el momento en que los delincuentes huyen en una moto durante el sábado también se registró otro hecho como estos en limón pero el más reciente es donde murió eugenio androbeto él era el director de protección radiológica y salud ambiental del ministerio de salud en las imágenes se puede ver donde un hombre con casco le dispara en varias ocasiones para luego salir y emprender la huida en una motocicleta es por esto que desde el ministerio de seguridad piden más acción por parte de los diputados en este momento la palabra lo tienen los señores diputados tiene que tomar acciones obviamente esto implica que tenemos que adaptar nuestra legislación y nosotros cumplimos desde el ministerio de seguridad pública elaborando ese proyecto de ley y presentarlo a la asamblea legislativa estamos en espera de que los señores y señoras diputados procedan con la aprobación de un instrumento tan importante porque todo lo que sea dificultar la acción de los sicarios es importante sin embargo el presidente de la comisión de seguridad gilbert jiménez asegura que lo que hace falta es una mejor política de seguridad en el país para que así los delincuentes no se sientan impunes mayor seguridad o sea no es posible que no tengamos seguridad en las calles yo he dicho que una de las cosas que tenemos que tener es mayor vigilancia si tuviéramos mayor vigilancia pues todas estas personas van a saber que si andan en una motocicleta o en lo que anden al salir van a encontrar a la policía van a encontrar que los van a detener van a encontrar que hay este una vigilancia muy oportuna muy adecuada yo creo que eso también tenemos que poner un mayor peso y eso es lo que nos está faltando en nuestro país en la asamblea legislativa hay dos proyectos referentes al uso de las motocicletas el primero de estos presentado por el ejecutivo donde hablan de chalecos y cascos con el número de placa mientras que el otro presentado por alejandro pacheco para limitar el uso de las motocicletas que espera sea discutido en el periodo de sesiones ordinarias que inicia el próximo jueves todo le da la posibilidad al poder ejecutivo para que limite el uso de las motocicletas a una sola persona o sea que puedan circular pero sólo una persona del mismo sexo digamos puede ir un hombre y una mujer y ahí no hay problema o un hombre con un menor de 12 años por ejemplo si tienen que manejarlo en un distrito rural que tienen que llevarlo a la escuela al niño mientras sea menor de 12 años que son niños pequeños ya después de dos años es otra cosa a la esposa la pueden ir a dejar verdad porque si podría circular hombre y mujer hasta ahora el país ya suma 509 homicidios cifra muy similar a la del año anterior a la misma fecha un poco de la vida y y y y y y y